¡Caigo la mano caliente! ¡Señoras y señores! ¡Oh, el más grande de Cartagena! ¡Con la mano caliente! ¡Es que el Guajiro pega! ¡Y donde pega! ¡El Guajiro deja! ¡La huella musical del mejor! ¡Es que el Guajiro siempre será un tormento! ¡Siempre será el que te pone mal! ¡Y contigo, contigo animal! ¡El Guajiro Internacional, los Tamparás Loco! ¡Umbaca! ¡Estos aplausos! ¡Estos a la costa! ¡Arriba, Guajiro! ¡El consentido de la gente! ¡Siempre es la fama! ¡Fascismo! ¡Siempre es la fama! ¡Un fe! ¡Un fe! ¡Estos militares! ¡Hama, huevo! ¡Sos no y demás! ¡No, tamo a los locos! ¡No, no, no! ¡Tamora, no! ¡Ya llegó el Madrid! ¡Ya llegó el Madrid! ¡Oye! ¡Ya llegó la... ¡Ya llegó la... ¡Ya llegó la... ¡Señoras y señores! ¡Llegó el más grande de Cartagena! ¡Sí, con la mano caliente es que el Guajiro pega! ¡Y donde pega, el Guajiro deja la huella musical del mejor sonido en todo el mundo! ¡El abuelo felicita al barrio que más sabe de música salsa y caribeña! ¡El barrio La Quinta, que lleva el primer lugar en coronar reinas populares! ¡Es que La Quinta y el abuelo, en las fiestas de noviembre, siempre están de primero! ¡Es que La Quinta y el abuelo, en las fiestas de noviembre, siempre están de primero! ¡La Quinta y el abuelo, en las fiestas de noviembre, siempre están de primero! ¡Suscríbete al barrio! La Quinta y el abuelo, en las fiestas de noviembre, siempre están de primero! ¡El tribunal del abuelo, en las fiestas de noviembre, siempre están de primero! ¡La Quinta y el abuelo, en las fiestas de noviembre, siempre están de primero! ¡Gracias!